El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho las visitas de cortesía de los embajadores de Venezuela, Alberto Efraín Castellar Padilla, y de Cuba, Alexis Brandich Vega. Grullón Fernández, tras agradecer las visitas de los diplomáticos, expresó que la presencia de ellos es una muestra de que hay la voluntad política de fortalecer las relaciones de estos países y la primera universidad del continente americano, mediante intercambios académicos que fortalezcan los tradicionales vínculos de colaboración que han mantenido. Nosotros nos sentimos altamente honrados y en tal virtud hemos permitido que ustedes vengan aquí y se hagan eco de esa apertura del rector de la universidad, el nuevo rector. Ellos han venido también a expresarme nuestra voluntad de rescatar la imagen pública de la UAS, rescatarla de los males que la puedan dañar, en el único intento de relanzarla para que la universidad, además de Primada de América, sea Primada, Primera de Calidad. Y que la UAS es una institución que debe dar ejemplo y debe ser un modelo de manejo de las cosas públicas, de transparencia total y de manejo con absoluta pulcritud de sus finanzas hoy dañadas. Mientras que el diplomático venezolano mostró su satisfacción por el apoyo dado desde la UAS a su país y manifestó su interés de seguir fomentando las relaciones entre ambas naciones. Manifestarle todo nuestro respaldo, además del día de su cumpleaños, que es un día muy especial, y agradecerle además a la Universidad de Roma de Santo Domingo por toda la solidaridad que ha tenido con Venezuela, que no es nueva, que no es nueva, es una solidaridad, aunque ya es histórica, como histórica es de la Universidad de Lima de América. Hay que recordar que nuestro comandante Chávez fue egresado de esta universidad con el título de honoris causa, otorgada en el año 2001, cuando recién comenzaba su carrera como presidente de la República. Y estamos seguros de que en la gestión del rector Nullón, esos lazos históricos de amistad entre la UAS, entre el pueblo dominicano en general, del cual tenemos unas muestras enormes de apoyo y de amor hacia la Revolución Venezolana, pero en el caso particular de la UAS, de que todos esos lazos de solidaridad van a ser potenciados y llevados a la máxima expresión durante la gestión del rector Nullón, al cual le decíamos que es el mayor de los éxitos. Y vamos a estar siempre atentos para que en cualquier escenario donde nosotros podamos brindar nuestro apoyo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros podamos hacerlo. En tanto, el embajador de Cuba manifestó su interés de que en la UAS se cree la Cátedra de los Países del Alba. Y darle todo el apoyo a esa gestión que él se ha empeñado y se ha comprometido a hacer por elevar la excelencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo quiero reconocer, a partir de su intervención, si yo no hubiera dicho, yo no hubiera hecho la valentía del señor rector, de expresar cuáles son sus aspiraciones y cuál es su concepción política. Es usted un rector valiente y eso se aprecia y se admira. Conozco muchas personas que prefieren no decir esas cosas. Y me ha impresionado muy la pandemia. Cuba abre su brazo, como siempre lo ha hecho. Pone al servicio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de su actual administración, su experiencia, su modesta experiencia en el campo académico, tanto para cursos de pregrado como de postgrado, intercambio de profesores, de becados. Y, por supuesto, que van a ser un invitado honor a todos los eventos de educación superior que se realice en Cuba para conocer las experiencias mutuas que podemos aplicar en cada uno de nuestros países. Y quiero concluir deseándole el mayor de los acciones. Y larga vida por su empleado.